Hola, hola, soy Víctor Mejía y hoy les quiero hablar de técnicas de conservación de alimentos. ¿Para qué? Bueno, la primera y la más sencilla es que uno no sabe en qué momento va a haber un desabastecimiento de alimentos. Pero cómo es que ocurre, cómo es un desabastecimiento. A ver, ya completamos un año de pandemia y nadie sabe para dónde va esto. Cuánto se vaya a demorar, cuánto tiempo vamos a encontrar alimentos en las tiendas y los supermercados, nadie lo sabe. Los campesinos se van a fundir de estar produciendo y que no tengan compradores. Acuérdense que la hotelería está cerrada, acuérdense que los mares están cerrados, acuérdense que los restaurantes están restringidos. Entonces, uno puede pensar que los alimentos tiendan a escasear. Número dos, una situación de orden público. En este momento estamos atravesando una situación difícil. Llevamos ocho o nueve días de paro nacional. Los camiones empiezan a quedarse atrancados en las vías. Los empiezan a saquear, a robar. Y entonces, puede pasar. Número tres, un simple ahorro. Así como uno lleva plata para un banco, así como uno guarda dinero bajo la comida, bajo la almohada, pues también lo puede guardar un alimento. Si hay alimentos en los cuales se puede guardar dinero. Y no crean, es una inversión. Los alimentos siempre están subiendo de precio. Si tú compras una libra de arroz hoy, en lo que vale, y vas por ella en seis meses, con seguridad que vale más. Entonces, también puede ser una especie de inversión. No todo se puede guardar. Aquí, por ejemplo, tengo unos atunes que los compré en enero y se vencen el 10 de septiembre de 2024. Estamos a 6 de mayo de 2021. O sea que tienen tres años donde se pueden guardar. Y así como se guardan los atunes, se pueden guardar salchichas, salbondiguitas, se pueden guardar muchos enlatados. No en las comidas más sanas, no en la comida más sana. Eso sí lo aclaro, pues. Pero, ante un problema, ante una escasez, que tal que se quede uno sin ingresos, por cualquier motivo se queda sin puesto. Entonces, uno sí puede guardar cositas. Y aquí tengo una muy interesante que es arroz. Entonces, vamos a mirar la fecha, que esta sí está grande, esta sí se ve. Esto lo empaqué el 13 de enero de 2021. Observen cómo la botella se ha ido como achatando. Miren, la voy a dar vueltas, se ha ido achatando. ¿Qué pasó? Que se ha ido consumiendo, o se consumió, en el momento de su empaque, se consumió el oxígeno que tenía adentro. Esto es clave. Esto es absolutamente clave. Entonces, vamos a dejar el atún por aquí quietecito. Vamos a dejarlo por aquí quietecito. Y vamos a mirar el arroz. Lo voy a abrir. Recuerden la fecha de empaque. 13 de enero de 2021. Digamos que hoy estamos a 13 de abril de 2021. Lleva febrero, marzo y abril. Lleva tres meses no más. Ah, pero es que tres meses son muy poquitos. De ahí una bolsita con arroz tres meses guardadita en la casa y verá que se le llena el mismo de larvitas. Ahí mismo aparecen las larvitas. Y eso se va a pasar con todos los ganos. Pero con esta técnica usted puede conservar hasta 10 años. No he hecho la prueba. No tengo ni idea. Pero los que lo han hecho dicen que sí. Con esta técnica que es muy sencilla. Se puede guardar arroz, lentejas, fríjoles, garbanzos, arvejas, pastas. Ya estamos hablando de seis alimentos básicos y seguramente más. Entonces esto simplemente es una idea al que le sirva chévere, al que le parezca interesante bien, al que le parezca paranoico. Pues también recibo sus comentarios. Gracias. Voy a esta parte de arroz y voy a mirar el estado. Porque, les digo, lleva tres meses empacados. Observen que estoy retirando una cinta. Estoy retirando una cinta. Porque lo que se necesita es que a esto no le vaya a entrar aire, ni humedad. Y si lo puedes guardar en un sitio seco y que no le llegue el sol, claro, obviamente, todo eso lo descompone. Vamos a abrirlo y vamos a observar el arrocito que guardé hace 3 meses, que no vaya a tener gorgojos. Porque si hay gorgojos, estamos fritos. Vamos a mirar. Pero me empaque muy bien. Después de que lo cierren, me pasan esta cinta así por un ladito para evitar que entre el oxígeno. Pues si hay oxígeno, va a haber animalitos, va a haber bichitos. Lo hablo ahí mismo. Se sintió. Y voy a vaciar el arroz. Vamos a observar que no vaya a tener ningún tipo de animalito. Aquí salió esto. Esto es un algodoncito que yo antes de cerrar introduje. Le dejé una pestañita antes de la tapa. Lo introduje con alcohol y le prendí llamita con un encendedor. Hecho el algodoncito. Y cuando ya está prendido el algodoncito encima del grano, pongo la tapa y ahí mismo se chupa el aire que hay. Cierro con cinta. Etiqueto y guardé. Entonces, voy a mirar el arroz. Esto no es una larvita. Esto es un mugrecito. El arroz trae mugrecito. Voy a observar que este arroz no vaya a tener ninguna larvita. Bueno, aquí salió otra cosita. ¿Qué es esto? Hojitas de laurel en el fondo de la botella. Colocan las hojitas de laurel y más o menos en el centro de la botella, cuando la estés llenando, otras hojitas de laurel. Parece, dicen los que saben, que los insectos le tienen pavor a esto. Entonces, si no hay aire, no hay oxígeno y está esta prevención, esto previene que no va a haber insectos. Si no hay insectos, nos va a durar el arroz. Por ejemplo, la quitemos. Seguimos echando aquí. Salen más hojitas de laurel. Aprovechemos y la retiramos. Miren, esto está completamente sano. Este arroz no tiene ningún vestigio, por ningún lado, de tener larvitas, que son las que lo dañan. Voy a seguir vaciando. Retiro las hojitas de laurel. Esto es bien sencillo. No quita mucho tiempo. Y uno puede mensualmente, cada mes, guardar una botellita de arroz. Al mes siguiente guarda una de fríjol. Guarda una de garbanzo, lenteja, arvejas. Y miren, a esto le cabe más o menos, si no me falla la memoria, unas 8 libras de arroz. Creería que unas 8 libras de arroz y está intacto. Sería muy chévere poderlo guardar muchísimos años. Dicen que hasta 10 años se puede guardar sin que pierda sus características. Y la botella es una botella de agua simplemente. Puede ser en cualquier botella. A mí me gusta esta porque es grande, porque tiene un buen tamaño y tiene una boca ancha. Bueno, esto es todo lo que les quería contar. Técnicas de conservación o de paranoia, como tú lo quieras ver. Saludos. Espero les haya servido el video. Si te gusta, dale like, dale compartir, suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para que cuando haga un video más educativo, tengas la información a tiempo. Saludos.